Contesta las siguientes preguntas y pon a prueba tu conocimiento musical. Comenzamos. ¿Existen tres claves musicales? ¿Cuál es el nombre de esta clave? Clave de Fa. Seguramente alguna vez viste Bob Esponja. ¿Cómo se llama el instrumento que toca calamardo? Clarinete. Seguro has escuchado de él, pero... ¿Puedes decirme el nombre de este famoso compositor? Ludwig van Beethoven. ¿Cuál es el nombre de esta nota musical? Mi. ¿Cuál es el nombre de este instrumento musical? Tuva. La escuchas en casi todas las bodas. ¿Sabes el nombre de esta obra? Marcha nupcial de Félix Mendelssohn. ¿Puedes decirme el nombre de este signo musical? Sostenido. Existen tres diferentes familias de instrumentos. ¿A qué familia pertenecen estos instrumentos? Percusiones. Percusiones. Con atención a la música. ¿Qué instrumento es el que escuchas? Percusiones. Pon atención a la música. ¿Qué instrumento es el que escuchas? Percusiones. Dos tiempos. Comenta cuántas respuestas tuviste bien. Gracias por ver el video.